Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Venid, aclambemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, canto de gracias, aclamando con cantos y salmos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Porque el Señor es un Dios grande, más grande que todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las primas y los montes. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá, ojalá, escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Hay que meter un poquito más que el cuadro de la Virgen, está muy bien. Uno, no endurezcáis el corazón. No endurezcáis el corazón. Ojalá, ojalá, ojalá. Más para allá. Eso. Ahí no vas a ver. Vamos a ver. Un ratito. Un poquito más. Ya. Mucho. Mucho. O sea, un poquito más. Ahí ya. Ha escuchado mi grito. Me ha sacado de la fosa de la muerte. Esperado, esperado en el Señor. Y el ángel a mí se ha inclinado. Me ha sacado del fango de la ciénaga. Ha puesto mis pies sobre la roca. Ha establecido mis pasos. En un camino, en un camino de salvación. Esperado, esperado en el Señor. Y el ángel a mí se ha inclinado. Ha escuchado mi grito. Me ha sacado de la fosa de la muerte. Ha puesto en mi boca un cantar nuevo. Una alabanza, una alabanza a nuestro Dios. Muchos vendrán y lo verán. Y tantos en él confiarán. Y el ángel a mí se ha inclinado. Y el ángel a mí se ha inclinado. Ha escuchado mi grito. Me ha sacado de la fosa de la muerte. Dios mío, cuántas maravillas. Cuántos prodigios en nuestro favor. Si los quiero aluncia y proclamar. Son tantos que me superan en número. Y el ángel a mí se ha inclinado. Y el ángel a mí se ha inclinado. Ha escuchado mi grito. Me ha sacado de la fosa de la muerte. No quisiste sacrificio ni oblación. Por eso me has abierto el oído. No has querido víctima por la culpa. Por eso he dicho que aquí que vengo para hacer tu voluntad. No quisiste sacrificio ni oblación. No quisiste sacrificio ni oblación. Por eso me has abierto el oído. No has querido víctima por la culpa. Pues he dicho que aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y el ángel a mí se ha inclinado. A escuchar mi grito. Y el ángel a mí se ha inclinado. 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 De mí está escrito en tu libro. Que yo haga, Señor, tu voluntad. Y el ángel a mí se ha inclinado. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El Señor esté con ustedes. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. 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 Es el árbol de la salvación, de él yo me nutro, en él me deleito. En sus raíces crezco, en sus ramas me extiendo, su rocío me da fuerza, su espíritu como brisa me fecunda, a su sombra he puesto yo mi tienda, en el hambre es la comida, en la sete es agua viva, en la desnudez es mi vestido. Ambos dos senderos, mi puerta estrecha, escala de Cacó, lecho de amor, donde nos ha desposado el Señor. La cruz gloriosa del Señor resucitado, es el árbol de la salvación, De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. En el temor es mi defensa, en el tropiezo me da fuerza, en la victoria es la corona, en la lucha ella es el premio. El árbol, árbol, árbol de vida eterna, misterio del universo. Columna de la tierra, tu cima toca el cielo, y en tus brazos abiertos, brilla el amor de Dios. La cruz gloriosa del Señor resucitado, es el árbol de la salvación, glutano de la salvación, desde la master en sus caras, en sus ramas yo me extiendo. Arrib Georgia, drogaos a Arriba! en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Ella fil�uxa le raraverLA, cuyo le destino условio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te bendecimos, Señor, en este domingo y en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, por la historia que nos regalas por tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos por la Iglesia. Te bendecimos, Señor, por todo lo que nos permites en nuestra vida. Por la cruz de cada día, por el yugo suave y ligero que nos invitas a cargar todos los días. Te pedimos, Señor, que en este día nos concedas alabar y bendecir tu nombre. Y te lo pedimos en nombre de Cristo, tu Hijo, que contigo vive reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna su misericordia. Diga a los fieles del Señor, eterna su misericordia. En el peligro, grité al Señor y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me empujaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como en el fuego en las hartas, en el nombre del Señor los rechacé. Empujaban, empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para cantar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dan gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Vosotros todos, que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vosotros. Y encontraréis reposo para vuestro espíritu. Porque mi yugo es suave, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Venid a mí, vosotros todos, que estáis cansados y agobiados. Que yo os aliviaré. Que yo os aliviaré. Que yo os aliviaré. Y hallaréis descanso y hallaréis descanso para vosotros. Y encontraréis descanso y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Antífona. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. 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 Bendito eres mi Señor. Dios de nuestros padres. Bendito eres. A ti gloria y alabanza. A ti gloria por los siglos. Bendito sea tu nombre. Tu nombre glorioso y santo. Bendito eres. A ti gloria y alabanza. A ti gloria por los siglos. Bendito eres en el templo. En el templo de tu santa gloria. Bendito eres en el templo. En el templo de tu reino. Bendito eres en el templo. En el templo de tu reino. A ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos Bendito entre querubines, tú que sondeas los abismos A ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo A ti gloria y alabanza, a ti gloria por los siglos Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ensalzadlo con himnos por los siglos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Cantemos un himno al Señor nuestro Dios, Aleluya Cantemos un himno al Señor, Aleluya Ponemos de pie Alabada al Señor por su inmensa grandeza, Aleluya Alabada al Señor por su inmensa grandeza, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Alabada al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento Alabadlo por sus obras estupendas, alabadlo por su inmensa grandeza, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes Todo será alabe al Señor, alabe, alabe al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Alabad al Señor por su inmensa grandeza, aleluya Alabad al Señor por su inmensa grandeza, aleluya De Ezequiel Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar Y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Os infundiré mi espíritu que haré que caminéis según mis preceptos Y que guardéis y cumpláis mis mandatos Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Pregonando tus maravillas Invocando tu nombre Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Bien hermanos, si hemos ya celebrado la Eucaristía El día de ayer Si hemos tenido la celebración de la palabra con la comunidad Vía Zoom Vía diversos medios Me imagino que han escuchado hoy el Evangelio de este día Han escuchado ayer el Evangelio del domingo Que habla sobre el yugo Venid a mí vosotros todos que estáis cansados y agobiados Y yo les aliviaré, yo los aliviaré, dice el Señor El Señor nos invita a recurrir, a ir hacia el Señor Si estamos cansados ¿Cansados de qué? Cansados de pecar Cansados de nuestras debilidades Porque no aceptamos nuestras pobrezas No te aceptas pobre No aceptas tu debilidad No aceptas, quisieras ser fuerte Pero gracias a Dios Dios nos ha hecho de barro Si vamos al Génesis Dios nos ha hecho de barro No te ha hecho de acero No te ha hecho de piedra Te ha hecho de barro Es decir, somos frágiles Tenemos una fragilidad Y de repente no soportas su debilidad Y estás como San Pablo Pidiéndole al Señor Que te quite el aguijón Que te lleve a la muerte Tres veces le grité al Señor Que me quite el aguijón Y el Señor me respondió Mi gracia te basta Que en tu debilidad Se muestra perfecta Mi fuerza Y gracias a nuestras debilidades, hermanos Es que podamos estar en la iglesia Porque lo que nos han traído A muchos de nosotros a la iglesia Han sido nuestros pecados Y nuestras debilidades Y ciertamente Dios Sacará de nosotros el pecado Lo irá sacando Extirpando poco a poco Pero hay algo Hay algo que siempre nos va a dejar Y te lo va a dejar Hasta que te muera Que son tus debilidades ¿Para qué? Para que no se engría tu corazón Para que no peques de soberbia Y pienses que eres tú El que te ha ganado el cielo A punta, ¿no? De esfuerzo A punta de exigencia Pues no Porque la santidad Y el cielo, hermanos Es algo que Dios nos da hoy Gratuitamente Es algo que Dios Hoy te quiere regalar Por eso estás cansado, ¿no? De hacer tu voluntad De huir de la historia No acepta la historia Que te ha puesto En este tiempo el Señor La precariedad Que estás viviendo A lo mejor O el esposo que tienes No aceptas a tu esposo Porque te humilla Porque te grita Porque te maltrata O no aceptas a tu esposa Porque sientas que no te ama Que es totalmente fría, ¿no? Que es totalmente alejado a ti O no aceptas a tus hijos Porque sientes que tus hijos Han fracasado Sientes que tus hijos Han fracasado Como tú has fracasado Porque no quieren estudiar Porque no han terminado la carrera Porque resulta que tu hijo Ha embarazado a otra persona Ha embarazado a una muchacha Y se ha frustrado Entonces te cuesta Aceptar esa historia Esa historia que hoy día Dios te regala Esa historia que hoy día Dios te da Y entonces huyes de la historia Comienzas a huir de la historia ¿No? Te alienas Escapas de la historia Te metes en tu mundo Te metes en tus pensamientos Te aislas en tu cuarto Y ahora que recién puedes salir Antes te alienabas Todo el día Te ibas fuera de casa Trabajo Estudio Trabajo Y no volvías a casa Porque no aceptabas A tu padre O a tu madre Porque no aceptabas ¿No? La realidad de tu casa Cansado de juzgar Cuanto juicio Hay en tu corazón Juzgando a la comunidad Juzgando responsables Juzgando A tus padres Juzgando a Dios Porque sientes que Dios Se ha equivocado en tu vida Dándote ese padre O esa madre Juzgando a todo el mundo Condenándote a ti mismo Y hoy el Señor hermanos Conoce nuestra Conoce esta realidad Con la que venimos hoy Cansados De exigirnos De vivir En la exigencia de la ley El yugo de la ley El yugo del cumplimiento De intentar cumplir Y no poder Como dice San Pablo Hago el mal Que no quiero El bien Está a mi alcance Pero no está en mi Al realizarlo ¿Quién me llevará A este ¿Quién me sacará De este cuerpo Que me lleva a la muerte? ¿Cuántas veces Intentas amar? Te haces propósito En tu vida ¿No? Te propones A partir de hoy día Me propongo Ser mejor Y eres un desastre Es como las dietas ¿No? Dice Todos los lunes Comenzamos las dietas El lunes comienzo El lunes comienzo Y nunca comenzamos Son puros propósitos Puras buenas intenciones Y el cementerio Está lleno De buenas intenciones Y estás cansado De vivir Exigiéndote Exigiéndote Y como no puedes Cumplir la ley Como no puedes Cumplir la ley ¿Qué haces? Le exiges a tu esposo Le exiges a tu esposa Que te amen Le exiges a tus hijos Que te amen Porque tú no puedes amar Porque no puedes amar Entonces comienzas A exigir a todo el mundo Que te acepte Que te amen Exigirle algo Que tú no puedes Algo que no puedes No puedes vivir en la ley No puedes cumplir la ley Y frente a esta realidad Hermanos ¿No? Cansado de hacerlo De vivir en el yugo De tu voluntad De hacer tu voluntad Vives haciendo tu voluntad No le das tu voluntad al otro Así como Jesucristo Le ha dado su voluntad A su padre ¿Tú a quién le das Tu voluntad todos los días? O sea ¿A quién Te subyugas? ¿A quién te subyugas? ¿No? ¿A quién le das Tu voluntad a Cristo? ¿O le das tu voluntad al mundo? ¿A la carne? ¿O le das al demonio? ¿A quién le das tu voluntad? Porque si le diéramos Nuestra voluntad a Dios Sería otra cosa Pero normalmente a Dios Le damos tantas cosas ¿No? Le damos cosas Tiempo Le damos muchas cosas Años en la comunidad Noches de preparaciones Noches de celebraciones Salir por las casas Anunciar el evangelio Irte a la convivencia Todo un día Dejando a tus hijos Con tu esposo O dejando a tu esposo Si no está en la comunidad Te vas a la convivencia Años Dejando ¿No? Por celebrar Con la comunidad Pero de repente En todos estos años Nunca le has dado Tu voluntad al Señor Si no tu voluntad Te la has guardado Para pecar Si no tu voluntad Te la has guardado Para hacer lo que te place Y al final Alejarme de Dios Y Dios no me va a impedir Tú elige No te dice Te dice Si vas por el camino angosto Pasará esto Si vas por el camino ancho Pasará esto Te pone las cosas claras Y luego tu decide No te agarra No te empuja Y te mete por el camino angosto Al camino de la cruz Este camino de la cruz Hermanos Del que tantos Estamos escandalizados Por eso Que tenemos que hacer Pasar del yugo De la ley Del yugo ¿No? De la ley Del cumplimiento Al yugo de Jesucristo Que es El amor Descansa en el Señor Descansa hoy Descansar hoy en el Señor Basta ya ¿No? De intentar De esforzarte Deja que Dios haga la obra ¿Cuándo vas a entender Que no son tus fuerzas Las que van a propiciar ¿No? Tu santidad No vas a poder amar En tus fuerzas ¿Cuántas veces has intentado amar Y no has podido? ¿Cuándo entenderás ¿No? Que el Señor Es en el Señor En el que podemos vivir Y destruir Y salir del pecado Pues bien hermanos Que Dios nos conceda ¿No? Descansar en este yugo Del Señor En este yugo suave Y ligero La carga El yugo Y la carga De Jesucristo Es ligera Es suave Es suave Y a este yugo Te quiere introducir Hoy el Señor Y que podamos descubrir Esta mañana En este día ¿No? Que tenemos un Padre Un Dios Que es amoroso Que no se cansa Hermanos De perdonarnos No se cansa De echarnos la mano No se cansa De ayudarnos Mientras que nosotros Le pedimos ayuda Porque si no le pides Ayuda a Dios No esperes que venga ¿No? Como te decía Tú puedes Hoy Tú puedes Decir Hoy voy a pecar Mañana voy a pecar Puedes Programar un pecado Que no es lo usual Hay que tener ¿No? Hay que tener Una intención Muy perversa Para Para programar El pecado En tu vida Para decir Mira este fin de semana Voy a pecar Me voy a ir Con una mujer Que no es la mía Me voy a ir A emborrachar Y me iré luego A otro lugar Este fin de semana Voy a robar No Normalmente el pecado Aparece en la vida Aparece en el día En el momento Porque no es algo Que te programes Pero aun programando Tu pecado Aun diciendo Mañana voy a pecar Dios No te va a impedir Que peques No va a impedir Que peques Te va a mirar Te va a acompañar Te va a permitir pecar No es que Dios Quiere que peques Te permite Porque hay Dios Hay cosas que Dios quiere Y hay cosas que Dios permite Y eso tenemos que tenerlo claro Porque no podemos Echarle la culpa a Dios De todo lo que nos pasa Hermanos Es muy fácil Es un argumento Muy facilista Echarle la culpa a Dios De lo que nos pasa Hay cosas que Dios No quisiera que te pase Dios no quisiera que te pase Pero respeta tu voluntad Respeta Tu decisión Porque eres libre Porque tenemos dentro La libertad Y el hombre En su libertad Puede hacer el mal ¿Por qué existe el mal En el mundo? ¿Por qué existe la maldad En el mundo? ¿Por qué Dios permite La maldad en el mundo? ¿Por qué? Porque el hombre es libre Porque el hombre es libre Dios ha creado En el hombre libre ¿Por qué crees Que el hombre Destruye la naturaleza? ¿Cuánta contaminación? ¿Cuántas naciones Están preocupadas Por la ecología? Por el mundo ¿No? Que se está destruyendo ¿Y quién destruye El mundo? ¿Por qué Dios permite La destrucción del mundo? O sea No sé Es muy fácil Decirle a Dios ¿Por qué? Cuando él No tiene la culpa Si la culpa De que el mundo Este destruido De que vive Una contaminación Que viva Que el mundo Se esté viniendo A menos Es por el hombre Que en su libertad No destruye Destruye La tierra madre Destruye la tierra madre Es su libertad Y Dios le deja libre Entonces no podemos Decir Dios Por culpa de Dios ¿Por qué Dios Permite el mal? Pues permite el mal Dios Porque le ha dado Al hombre La libertad Y en esa libertad El hombre hace Monstruosidades ¿No? Auschwitz Los campos de concentración ¿Cuántas tratas De niños hay? Cantidad de tratas De niños La pedofilia ¿No? La pederestaría La pederastia ¿Cuántos niños Son abusados sexualmente? Tráfico de niños Pornografía infantil ¿Por qué Dios Permite esto? ¿Cómo que ¿Por qué permite? Porque el hombre Es libre para hacer el mal Y Dios No lo quisiera Claro que no quisiera Pues bien hermanos Pidámosle al Señor Esta mañana Que nos ayude ¿No? A descansar En este yugo Que nos conceda Un corazón Limpio Un corazón limpio Dichosos los limpios De corazón Porque ellos verán A Dios Porque los que tienen El corazón sucio Todo lo ven mal Todo lo ven mal Si tienes el corazón Hoy sucio Lleno de pecado Lleno de maldad Todo lo vas a ver mal Hasta el buenos días Que te dé tu esposa En la mañana Los buenos días Que te dé tu esposa Todo lo vas a ver mal Hasta el abrazo Que te pueda dar Tu hijo El abrazo Que te pueda dar Tu madre De tu padre Todo lo vas a ver mal Todo lo vas a condicionar Porque tienes Un corazón sucio Por eso Quienes pueden ver A Dios En la historia En los acontecimientos En la vida diaria Quienes pueden ver a Dios Los limpios de corazón Los limpios de corazón Hermanos Pidámosle al Señor Que nos conceda Un corazón limpio Para poder entrar ¿No? En la cruz Para no poder vivir Escandalizado de la cruz Para no poder vivir De espaldas a la cruz Para poder aceptar La cruz Porque Hay un camino Para entrar en la cruz Que es el camino Que nos ha enseñado Jesucristo Y este es La humildad La humildad La humildad Hermanos Y la humildad Es un don Es un don Que Dios Te quiere dar Es un don ¿No? La humildad Porque lo propio Del hombre No es la humildad Lo propio Lo propio Nuestro es Ensalzarnos Lo propio Nuestro es El orgullo Y el día Que seamos humildes No será algo Nuestro Será algo Que ha venido Del Señor Porque todo lo bueno Que puedas tener Tú hoy Algo de bueno Que puedas tener Ese algo de bueno Que puedas tener Viene de Dios Si te conoces Sabes que viene De Dios No viene De ti Y todo lo malo Que hay en ti Eso si viene De ti Eso viene De ti Esa es la humildad Reconocer Que eres pobre Además Si eres Humilde No te escandalizas En cambio El que no es humilde El que no es humilde Se escandaliza El que no es humilde Peca Y se escandaliza De sí mismo Cuantas veces Tú has pecado Y te has escandalizado Y te has ido De la iglesia De la comunidad Dicho Dios no me ama No, ¿qué hago en la comunidad? Tantos años Y mira como he caído En este pecado Tantos años En la comunidad Y he caído En este pecado ¿Por qué te escandalizas? Dice que los que se escandalizan De sus pecados En el fondo Es porque No se conocen Porque si tú te conocieras Por eso había un santo Que le decía al Señor Señor No me sueltes Ni un segundo Porque me voy a jugar La vida eterna No me sueltes Porque yo me la juego Yo te voy a traicionar Yo no me Ayúdame Señor No me sueltes Cógeme Porque si levantas Tu mano de mi cabeza Yo me voy a condenar Esa es la humildad hermanos Esa es la humildad Ojalá que Dios nos conceda La humildad de la Virgen María La humildad de Jesucristo La humildad de los santos Porque solo los humildes Pueden entrar Solo los humildes Pueden entrar hermanos ¿No? Entrar a la cruz Como Cristo ha entrado a la cruz Como cordero Como cordero El cordero sin mancha Que quita El pecado del mundo Que Dios nos conceda Entrar como cordero Que nos conceda La humildad Para poder entrar En el acontecimiento De la cruz Y poder cargar Con el yugo De Cristo Que es suave Y es ligera La humildad de la cruz 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 Yo te bendigo, oh Padre. Yo te bendigo, oh Padre. Señor del cielo y de la tierra. Porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes. Y las has descubierto a los pequeños. Y se las has descubierto a los pequeños. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro Padre Abraham. De concedernos que libres de todo temor. Arrancando de la mano de nuestros enemigos. Le pudiéramos servir con santidad y justicia. En su presencia, en su presencia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo te bendigo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes, y las has descubierto a los pequeños. Invoquemos, hermanos, a nuestro Padre, a nuestro Salvador que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y dígamosle confiadamente, Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, sol que nace de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que, dirigiéndote a ti, no caminemos nunca en sombra de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, como todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así en todas ellas recepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que bautizado por Juan en el Jordán fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, conserva a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén. 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 Les recuerdo, todos los domingos a las once de la mañana, tendremos los laudes, una catequesis sobre un trozo del Evangelio correspondiente al día domingo. Amén. Amén. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz sobre los que vivían en tierras tenebrosas. La gran luz ha brillado, has acrecentado el gozo, hiciste grande en la alegría. Cómo se alegran durante la siega, Cómo se alegran al reparto del botín, Cómo se alegran al reparto del botín. El dominio estará sobre sus hombros, y su nombre será, y su nombre será consejero maravilloso. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Príncipe de paz. Porque el yugo que pesaba sobre el pueblo, el yugo que oprimía sus espaldas, la vara del opresor. Tú lo has quebrado en matía, y todo el que pisa con dominio, todo manto manchado de sangre, será para la quema, pasto del fuego, porque nos ha nacido un niño, porque un hijo se nos ha dado. El dominio estará sobre sus hombros, y su nombre será, y su nombre será, Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Príncipe de paz. Gracias. 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 Amén. 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 Amén.